Después de ocho años de estar ejecutándose, según el director de Invías en Sucre Ramón Dorado, el puente Guayepo del municipio de San Marcos presenta avances significativos, por lo que se prevé que esta importante obra sea entregada en los próximos meses. Se colapsó la estructura metálica que estaba y en tiempo récord de un día se puso en servicio y pues al día de hoy ya el puente lleva un avance sustancial en el cual podemos decir que para el mes de octubre, mediados de octubre está totalmente en servicio. Él no ha dejado de estar en servicio, ha estado a un carril, mientras se trabaja a otro carril, en fin, se alternan las cosas para que esté en funcionamiento. Asimismo explicó los motivos por los cuales este proyecto aún no ha sido entregado, si empezó a ejecutarse en el año 2009 y tenía que ser terminado inicialmente en el 2011. Sí, esta obra viene del 2009, fue culminada en el 2011, pero por problemas de predio, los cuales fueron solucionados en estas administraciones, pues ya con la nueva ley de infraestructura se dio paso a la ejecución de la otra cabecera de este puente. A principio de este año, la comunidad del municipio de San Marcos quedó incomunicada por la caída de un puente metálico y fue en ese momento en que las autoridades agilizaron los trabajos y habilitaron la nueva estructura que aún no ha sido concluida. El puente Guayepo tuvo un costo de 8.400 millones de pesos y las cabeceras 1.340 millones. Telenoticias, para estar bien informado.